Bueno, Antonio, antes de darle la pregunta, invitar rápidamente a nuestra gente, por favor, sigan compartiendo este live, sigan compartiendo esta noticia, es muy importante para toda nuestra gente, y acá nos dicen, Tony, tengo un seguro que me inventé para pedir crédito y nunca he tenido problemas con él. Eso también está mal. Está totalmente mal y qué buena, qué buena pregunta están haciendo nuestra gente. Clara, te lo agradezco porque estás escogiendo las mejores, que yo sé que todas están bien, pero estas tienen mucho, mucha esencia, porque imagínate a alguien que está haciendo crédito y nunca le ha pasado nada. ¿Por qué te quieres esperar a que pase algo? No, ese seguro social no es tuyo. Hay que deslindarte correctamente, dejar eso íntegro para que no te venga a molestar en el futuro. Si llegara a molestarte en el futuro, vas a tener las pruebas necesarias de que ya no lo estás utilizando, de que la persona dueña de ese seguro social, que muy probable lo tenga dueño, ya no está siendo afectado o afectada, porque hay un reporte que dice que el 95% de los seguros sociales que utiliza nuestra gente tienen dueño. Aguas, el otro 5% no deberías de tenerlo. Caen en otro tipo de robo de identidad, robo de identidad sintético que te podría afectar completamente porque es un documento federal que no deberías de tener en tus manos.